Estamos ya de lleno en el tiempo de 8 Magazine, empezamos a desarrollar los temas que les hemos planteado en nuestro sumario al inicio del programa. Hoy queremos empezar con un tema muy interesante pero muy duro también, desde muchos puntos de vista. El legal, por un lado, el psicológico de las personas que padecen, pero también socialmente con mucha trascendencia a juzgar por el número de voluntarios y de personas que implica el proyecto Betania, que es del que vamos a hablar. Y que me parece especialmente oportuno que hablemos de él en esta semana en la que nos detenemos especialmente en la situación de las mujeres. El viernes será día 8 de marzo con todas las movilizaciones que hay convocadas y que nos está sirviendo para analizar también, para hacer una visión general de cuál es la situación de las mujeres hoy en día. Bueno, pues hay algunas situaciones particularmente graves, particularmente delicadas a las que prestamos atención hoy, pero que desde el proyecto Betania prestan atención todos los días. Lo van a hacer especialmente el sábado porque ese es el día que van a dedicar a la celebración de una gala que tiene como objetivo recaudar fondos para financiar este programa de apoyo para mujeres en contexto de exclusión, prostitución y víctimas de trata con fines de explotación. De este tema vamos a hablar en los próximos seis minutos con Ana Sanz. Ana es abogada y voluntaria en Betania. ¿Qué tal, Ana? Hola, buenas tardes. Vamos a hablar de un montón de cuestiones. Espero que nos dé tiempo a entender bien el trabajo que desarrolláis. Pero si te parece, empezamos por esa cita, la más cercana, que es la de la gala del sábado. Bueno, pues la gala del sábado, no sé cómo se puede ver en el cartel, es una gala que organiza Betania para celebrar el Día de la Mujer. Bueno, lo enmarcamos en ese contexto que igual es ahora muy en bógano la mujer y sobre todo para recaudar fondos para el proyecto. Bueno, porque el proyecto tiene muchas necesidades y los fondos siempre son bienvenidos. Entonces, con la gala lo que hace es recaudar fondos y a la vez dar a conocer un poco el proyecto que en la sociedad burguesa creo que algo más se conoce, pero que no es muy conocido. Pues vamos a intentar paliar eso de alguna manera, Ana. Vamos a empezar poniendo en contexto. Este es un proyecto que lleva en Burgos desde 1998, funcionando, que no es poco tiempo, en Burgos y provincia, que se desarrolla desde las adoratrices, que están presentes mucho antes de 1998, desde 1863 en Burgos. Bastante antes, bastante antes. Y haciendo una labor muy silenciosa, muy poco visible en cuanto al foco, pero muy importante en qué consiste la labor de las adoratrices y en concreto del proyecto Betania, Ana. Bueno, el proyecto Betania surge en Burgos para... O sea, el proyecto Betania se llama en Burgos. En otras zonas del país tiene otras denominaciones, aunque también lo lleven las adoratrices, pero tiene otras denominaciones. El proyecto Betania lo que hace es una labor de acompañamiento a las mujeres que sufren explotación sexual. Y la labor de acompañamiento consiste en, primero, ir a visitarlas a los lugares en donde ejercen, que es en los clubes, en los pisos, ofrecerles nuestra ayuda, nuestra bien asistencia, la asistencia que necesiten, psicológica, sanitaria, jurídica. Ofrecerles que estamos, que estamos para lo que necesiten. Entonces, hay un centro de día que es donde acuden las mujeres con cualquier duda que tengan o cualquier problemática que quieran plantear. Y luego, una vez que ellas deciden voluntariamente y que igual necesitan un tiempo de reflexión, de descanso, de salir de esa situación, se les ofrece la casa, que en la casa están durante el tiempo que ellas necesiten, pues durante el tiempo que cada persona necesite para darles la asistencia psicológica que necesiten, la asistencia emocional, el cuidado, el descanso, porque la prostitución conlleva un desgaste físico y mental que no se puede explicar con palabras. Entonces, se necesita un tiempo de descanso, que cada uno requiere un tiempo más o menos amplio, y la casa lo que ofrece es eso, un tiempo de descanso y sobre todo de acompañamiento. Y no es una obligada, sino acompañarla en la decisión que ella tome. Bien sea volver a la situación en la que estaba o dejarlo porque ve otras opciones que nosotras intentamos ofrecerlas. Ana, ¿podemos poner esto en cifras para que nuestros espectadores se hagan a la idea de lo que estamos hablando? Por ejemplo, ¿con cuántas mujeres ha trabajado el proyecto Betania en Burgos? Y, bueno, ¿cuántas consiguen integrarse en la sociedad, abandonar? Después tenemos que detenernos también en situaciones de trata más graves que pasan por procesos penales, pero con carácter general, ¿qué datos nos puedes ofrecer? Te puedo decir que nosotros hemos contactado con 560 mujeres, que la mayoría en la provincia de Burgos, porque el proyecto Betania está en Burgos y nosotros también trabajamos en Segovia y en Soria. Pero fundamentalmente las mujeres que hemos atendido son en Burgos. Luego hemos impartido 91 talleres sobre salud, recursos sociales, jurídicos. Y luego de esas 560 hay mujeres que trabajan en clubs y mujeres que se han detectado en pisos. ¿Cuál es el número de personas que se han integrado? Pues es que, o sea, no te puedo decir una cifra... Igual que tampoco tenemos un número de cuántas personas se encuentran en esa situación. Porque están en una situación, la mayoría de los casos ilegal, cuando se trata de mujeres inmigrantes, desde luego sin papeles, además de coaccionadas, explotadas, un montón de circunstancias y de delitos que se están cometiendo con estas mujeres. Y que, claro, al estar al margen de la ley, Ana, además tú eres abogada, no podemos contabilizar y tampoco se denuncian. No, la verdad que muchas de las mujeres que atendemos son irregulares. Intenta hacer un... Bueno, depende del caso. Es que ahora sería intentar en muy poco tiempo abarcar una problemática, porque no te puedo contar cómo se lleva un caso de trata judicialmente, porque me llevaría mucho tiempo. Pero bueno, la cuestión es que esas situaciones en las que están de irregularidad, a través de nuestros servicios, pues intentamos que se palíen si es posible, si es posible revertir esa situación. Pero sí, las mujeres que están en prostitución tienen miedo, están coaccionadas, sufren por sus familias cuando son extranjeras y son de otro país, sufren por las familias que están en otro país y a las que seguramente estén extorsionando, o a las que ponen como... como te diría yo, como... Ay, no te lo sé decir ahora. Bueno, pero que están condicionadas, porque de ellas depende la seguridad de su familia, no solo la seguridad económica, en muchos casos la integridad de los miembros de su familia. Pero sí, sí, también la seguridad económica. Ana, estamos hablando de las personas que están sufriendo esa extorsión y esa explotación con fines de explotación sexual, como decíamos, pero ahí hay mujeres que han pasado por este programa de apoyo, por Betania, que han conseguido integrarse con un trabajo normal, una vida normal, pero que están o se sienten de alguna forma también estigmatizadas, porque la visión que tiene la sociedad en general de la prostitución, aun cuando las ha abandonado y has conseguido reconducir tu vida y hacer lo que quieres, te marca para siempre. Ellas mismas intentan mantenerse en el anonimato, cosa que comprendemos perfectamente y que no tienen por qué explicar su pasado, que aparte del sufrimiento que conlleva, que no es en Baladí. Pero, ¿cuál es la perspectiva que tenéis vosotros desde Betania de la sociedad? ¿Qué papel tenemos el resto de los ciudadanos una vez se ha producido esa integración? Porque está claro que la sociedad no está dando una solución a las que están metidas. Y cuando sales... No, no, y las que están fuera tampoco, porque tenemos una tendencia a juzgar. Entonces, tú juzgas todo lo del otro. Nosotros en Betania lo que hacemos es no juzgar, ir con una mente más o menos abierta y no juzgar a esa persona. Esa persona, por las circunstancias que fueran, está en esa situación o está en esa situación. Pero no por eso deja de ser una persona. Una persona que, al igual que tú, hace muchas cosas en la vida y no tienes por qué juzgarla. El problema de la sociedad es que lo permite. La sociedad tolera que la prostitución exista, que conviva a nuestro lado y que, como no me molesta, pues tampoco voy a hacer nada. Claro, porque no me afecta. No me afecta personalmente. Entonces, yo no voy a hacer nada por cambiarlo. Vosotros, desde Betania, nos has contado las líneas de trabajo que tenéis, que, bueno, las podríamos profundizar un poco más, pero nuestro tiempo es limitado. Una línea de atención integral a las mujeres en contexto de exclusión, de asesoramiento, pero también una línea de formación y sensibilización, además de un observatorio en el que se trabaja para conocer cuál es el contexto en el que se encuentran esas mujeres, también cuál es el contexto del resto de la sociedad, desde ese punto de vista. Y ahora, cuando tenemos a la mujer como protagonista esta semana y en el enfoco, todavía hay muchos prejuicios alrededor de, no la prostitución como tal, sino de las mujeres que ejercen la prostitución. Con las experiencias que tenéis todos los días en Betania, ¿qué les puede responder a gente que cree que una mujer elige ejercer la prostitución? ¿Tú crees que puede elegir? ¿Qué le puedo decir? Que no, que yo creo que la prostitución nunca se elige. Que el daño psicológico, emocional, físico, que ejercer la prostitución hace sobre la persona es tan duro que si alguien lo conociera no diría nunca que eso es... Que no digo que no puedas entrar de una manera más o menos libre, entre comillas, creo que la dignidad de la persona se deja a un lado y por lo tanto ya no hay una... Esa libertad deja de existir. Pero el que entra en unas circunstancias, digamos, entre comillas, libre, luego es que no puede salir de esa situación. Es una situación que marca tanto, pues porque además te hace estar en un ocultismo, porque te hace apartarte de tu familia, de la sociedad con la que convives, de que nadie sepa qué haces, dónde estás. Ana, vamos a volver al inicio de la conversación porque tenemos que terminarla. Sí, el tiempo es limitado, pero bueno, me gustaría seguir profundizando en este tema y espero que tengamos ocasión. Pero hay una gala en el sábado que necesita el apoyo de todos los burgaleses y se puede colaborar de muchas maneras. Se puede asistir, por supuesto, y disfrutar de la gala. Ahora nos cuentas lo que tenéis organizado. Pero también hay una fila cero para quien no pueda asistir, pero sí puede colaborar con el proyecto de Betania. Bueno, además hay dos líneas, hay tres líneas. Podríais asistir a la gala, que es el día 9 a las 7 y media de la tarde en el salón de Caja Círculo en la calle Ana María Lopidana. Luego se puede colaborar en la fila cero, que hay un número de cuenta que no sé si... Bueno, seguramente no les da tiempo a anotarlo a nuestros espectadores, pero se lo podemos facilitar sin ningún problema. Y luego, además, Cultura de la Flor colabora con nosotros mañana y pasado con la compra de un lilium. Todos los liliums que se compren en Cultura de la Flor irán destinados a la... Toda la recaudación irá destinada al proyecto Betania. Entonces hay tres maneras de colaborar. Y se pueden hacer las tres, además. Y se pueden hacer las tres. No hay que elegir. No hay que elegir, efectivamente. Estupendo. Y para quien asista a la gala el día 9, pues mira, tendremos al grupo artístico de la Casa Gallega, que tocará las gaitas y otros instrumentos gallegos, a los monologuistas Javier Mediavilla y Toñín Mena, a Javier Gil recitando poemas, también está Margarito, que hará una actuación que... Ella tiende a hacer cosas con niños y... Pero será una actuación que creo que va a ser muy chula. Y luego el recital del coro, lo voy a leer, ¿eh? ¿Por qué no? Lumina vocal, lensemble. Bueno, ya bastante difícil. Y luego, además, también colaboran con nosotros el grupo Scout, que estará organizando un poco la logística de... Estupendo. De local. También tengo que agradecer a todos los puntos de venta que han ofrecido las entradas durante este mes, que creo que están casi todas agotadas, con lo cual ya os queda poco para ir a la gala. Estupendo. Pues, Ana, muchísimas gracias por habernos acompañado, por habernos transmitido en qué consiste vuestro trabajo, por el que os felicito. Muchas gracias. Y esperamos que consigáis recaudar lo que necesitáis y mucho más. Mucho más. Porque hay mucho trabajo por hacer. Gracias. Muchas gracias. Nosotros en 8 Magazine continuamos actualizándonos ahora con la información de la jornada. Lo hacemos como cada día en formato exprés. Lo hacemos como cada día.